Bienvenidos a La Semana en Dos Minutos de Montehermoso Noticias. Lunes, 22 de julio. La semana comenzó con una intensa ola de calor. Las temperaturas alcanzaron niveles preocupantes, llevando a las autoridades a declarar una alerta naranja. Se recomienda a todos los ciudadanos exclamar las precauciones, mantenerse hidratados y evitar salir durante las horas más calurosas del día. Martes, 23 de julio. Se convocó la comisión para abordar la viabilidad de la residencia de mayores Los Molinos. Este encuentro busca discutir el futuro de la residencia y asegurar que continúe brindando un servicio de calidad a nuestros mayores. Miércoles, 24 de julio. Se anunció la convocatoria para el Pleno Ordinario del Ayuntamiento de Montehermoso, programado para el próximo lunes, 29 de julio, a las 8 horas. Todos los ciudadanos están invitados a asistir y participar en las decisiones que afectan a nuestra comunidad. Jueves, 25 de julio. En el ámbito deportivo, el Club Deportivo Montehermoso de Fútbol emitió un comunicado oficial informando sobre el cese voluntario y amistoso del entrenador Maxi Ovejero. Agradecemos a Maxi por su dedicación y esfuerzo durante su tiempo con nosotros. Al mismo tiempo, damos la bienvenida a nuestro nuevo entrenador, Rafael Rincón Rus, a quien deseamos mucho éxito en esta nueva etapa. Domingo, 28 de julio. La semana culminó con un evento muy esperado, el cine de verano en la Plaza de España. Este viernes se proyectó la película, Super Mario Bros, brindando una noche de diversión y entretenimiento para todas las familias de Montehermoso. Esto ha sido todo por esta semana. Nos vemos la próxima semana en La Semana en Dos Minutos de Montehermoso Noticias. Hasta entonces.